Buenas noches amigos, amigas y amigos de las Naughty Loca Soy Honorio Castillo Cúmeras, Abrisierra Yarta, mi amor Yo me encuentro aquí en la cinta costera, mi amor En los desfiles del 3 de noviembre Y en la banda independiente, dándolo todo igual que yo Riquísimo Y que venga que me encuentro y aquí nos despides Oye mi gente, ¿cómo están? Muy bien ¿Cómo la pasaron? Oye, ¿tú no estás viendo lo rico que la estamos pasando? Oye, ¿tú no estás viendo lo rico que la estamos pasando? Toda mojada No, mi amor, todavía no estoy mojada Estoy por mojarme Suerte, mi amor, está por mojarse igual que yo Mira, rica lae, rica lae, rica lae Eeeh, mojadita Bien rica, ¿tú lo haces mejor que ella o no? Ay, yo no sé Dale tú para ver, uno, dos y tres Dale Ay, mani Ay, ay, ay Y para abajo y lae Y lae Es bien listo, yo estoy aquí mojándome con ella, manita, toda mojada Si ¿Te gusta la guaripola, por qué? Porque este es el swing de la banda Este es el swing Ah, esto es lo que yo quería ver Y yo también los tengo ver rico Eso, Marilo, este mejor que tú Bueno, mani, las pelas movieron esta guaripola y el rico Yo quiero ver cómo tú lo mueves Y te fueron hasta el piso Y yo te quiero ver Uno, dos y tres Fly Eeeh Ay Qué rico Ajá Esto, esto Ay, ay, ay Mani, el pasito del helicóptero y todo, mi amor Ahí va a salir volando de aquí a ti mismo por los aires y esto Wisni, ve acá Mentira, mani Mándale un saludo a la Wisni Un saludo a la Wisni Estamos haciendo competencia Mani, una consulta y cómo estás pasando este desfile Bien riquito aquí con lluvia y todo ¿Mojada o no mojada tú estás aquí? Ah, claro que sí, no me la puedo perder ¿Tú quieres aguantar seco o mojada? Mojada No hay que mejorar Claro Está fresquísimo Claro, claro, claro que sí Claro Tus uñas, tus ojos, mani Tu acuento, mani, riquísima Gracias O por Panamá Discutando acá los desfiles y esto Definitivamente, vale la pena el aguacero del sol No importa mojarte estas sequecitas O sea, que viva Panamá ¿Y qué instrumento te gusta a ti tocar? ¿Qué tú crees? La guaripola Así mismo ¿Por qué te gusta la guaripola, bella? Porque es como madre que ché ¿Te vuelvas con la mano entonces? Necesita mucha mano para mover Bien buena Ay, ay, ¿cómo la estás pastando? Yo, bien pretty Moja Moja ¿Qué te gusta? ¡Qué me gusta! Y que nadie llore Que nadie me seque ¿Qué instrumento te gusta a ti tocar? A mí, la batuta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta que me lo muevan Ay, 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 yo no he dicho nada Ella está hablando solita O sea, ¿te eres buena con la mano? Sí ¿Ah? Sí ¿Eso? ¿Con una o con la dos? Con la dos Ay, ay, ay ¿Deliciosa? Sabrosa ¿Gostando los desfiles? Claro que sí ¿Qué te gusta de los desfiles? Todo 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 ¿Todito? Todito Mira, ¿y qué instrumento te gusta más de la banda? El bombón Bomb, bomb, bomb Ay, riquísima A ella le gusta el bomb, bomb ¡Eso! ¡Qué rico! Esto ¡Eso! ¿Cómo estás papi? Muy bien, muy bien Disfruta Ay, yo estoy en medio de los pecanis Todos los batuteros me han visto un bueno con la batuta ¡Ay, rico! Esto delicioso, ¿verdad? ¿Todo eso? ¿Eh? ¿Tú tienes todo eso? ¿Para qué tú, bella? ¿Pero tú desde cuánto practicas con el palo este? Ey, yo quiero saber una vaina Yo quiero saber Con tus preguntas raras, dime ¿Por qué tú no te quitaste el sombrero? ¿Cuál? Este Vamos, que me puedo mojar El blower Y esto Bien, a cholar Y esto cuesta De plancha china ¿Cómo estás bella? Bien, ¿y tú, bella? Manny, me encanta tu labial Gracias ¡Pero, bella! ¡El vestito, el vestito! ¡Waaaa! Ve, ahí, que ya disfrutaste el desfile y esto Ya desfile rico todo ¿Y tú que eres tan platillera también? Matallón, mi amor No te gusta platillo y la que pasa No, 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 no Y la batuta tampoco ¿Qué? 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 La guaripola La guaripola es palo Dije guaripola y qué palo, lista ¡No, no, 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 no! ¡Ohh! 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 ¡Hasta el diario! ¡Hasta el diario! ¡Ah! Manny, ¿tú estás suscribiendo todavía al canal de YouTube de Kiel TV? Pues te recomiendo que te suscribas ya Porque subimos videos nuevecitos, mi amor Es de lunes a viernes a las siete y media de la noche ¡Ay, mi amor! Y tú estás viendo el botoncito blanco que está aquí con una I La I que intriga Mi amor, esos son videos recomendados, mi vida Así que suscríbete ya, mi amor Porque yo lo vigilo todo, todo lo veo Así que mueve Noo 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 No No